Las niñas ya no comen chuches, ahora comen pollas Van a la moda con San Blanca, 12 años y ya follan No es normal, pero es lo que ahora se lleva Como papá no les deja llevar piercing, se lo ponen de pega ¿Qué más da si su mente es más corta que sus minifaldas? Llevan tanga y las guarras se van de compras con mamá Se van a la pan down, a ver si se triunfan algunos Poder fardar con las amigas, mientras me han tocado el culo Son infieles ya por naturaleza, claro Y luego encima se quejan si su novio les deja, les va la lefa Algunas dicen que soy machista, señorita Salid de un fin, veréis que soy realista No os piquéis pero os copiáis y parecéis todas iguales Lugias morenas, pelirrojas, comen pollas a rautales Un grupo de amigas juntas es insoportable Son más platas que las ex que siempre serán follables Viernes todas pa' la disco, a bailar el reggaeton Que os viene el subidón, zorrar y estrega tu pandero Veinte horas arreglándose, echándose todo el pote Ponte escote que se noten bien tus excitantes gotes Ya no se juega con barlis, hoy hay que ser rebeldes Papás, ustedes sabrán que es hija, de todo menos los deberes Se saben abrir de piernas y de mentes concerradas Especial dedicación, pa' todas sois unas guarras ¿Pero qué dices gilipollas? Tío tenías que ser Sexo, alcohol, drogas y farra Solo queréis fiesta, noche con resaca Follaste y ni te diste cuenta ¿Recuerdas? Van de cuerga de pesca pa' ver si algo en su red trata Mientras a otras lo único que les preocupa si adelgaza Está de moda lo playboy y Rajarse los brazos para llamar la atención Y anorexias pa' que te hagan caso Las niñas que se arreglan suelen ser las más feas Implantate silicona, ponte tacones aunque duelan ¿Cuántos más tíos conozco? Más quiero a mi perro Los tíos de hoy en día son todos unos cerdos Pero si vosotras a la mínima bajáis las bragas Las niñas de hoy en día son todas unas guarras ¿Cuántos más tíos conozco? Más quiero a mi perro Los tíos de hoy en día son todos unos cerdos Pero si vosotras a la mínima bajáis las bragas Las niñas de hoy en día son todas unas guarras Los tíos son unos cerdos Lo que a las tías nos falta de falda y yo les falta de cerebro Cuando empiezan con su chica nunca muestran su lado chulo Que te den por culo Te venden una imagen y después son lo contrario Sé que el más triunfador y luego es el tonto del barrio Que plastas, que pesado Hacen fuerza, marcan brazos Te dicen, te añaden Se hacen fotos sin camisa pa' después poder pasar Y sé que hablar de los tamaños del tuyo Mejor no hablar, guardaste lo que careces Una discapacidad con más excusas que tenerla así No es tu culpa, ¿verdad? Que la tienes corta Eso es un trauma para ti Estás acomplejado, el tamaño importa ¿Por qué mentir? Pa' marcar los musculitos, camisetas de tirantes Estoy harta de niñados que se creen interesantes Corre chaval, date prisa Maquea tu motito Vete a la tienda de Full Looker A comprarte un modelito Muelles OTN que es lo que hoy día se lleva Con el detalle del cordón te quedas con la peña Y en la disco es pa' flipar lo que se hace para fardar Llevan puestas las gafas de sol Pero el sol donde está Cuenta tus colegas ¿A cuántas tías te has tirado? Divídelo por tres y tendremos el resultado Dos cosas a la vez Para ellos imposible Su inteligencia para mí hasta hoy es invisible Egocéntricos y piensan que siempre llevan razón Pobrecillos les da gusto solo el follar sin condón Un grupo de tías juntas Es insoportable Fas un grupo de tíos juntos Es tan deplorable Aquí no tienes huevos de Son subnormales Desipide personalidad para estas navidades Entre todos tus amigos tú tienes que destacar Y no por ser tú mismo Sino por aparentar Busca a alguien que esté solo Y dale el palo Siempre y cuando vayas con tus colegas al lado Está claro Van de duros y cuando les dejan todos lloran Pero no es lo mismo Si no están contigo a solas Hay que joderse con los tíos De hoy en día Te dicen yo te quiero Y piensan Me la follaría El sexo para ellos es una necesidad Los tíos si servís para algo Es solo pa' follar Sí claro Vosotros la fuerza ¿Eh? Nosotras la inteligencia Y el placer de daros puerta ¿A cuántos más tíos conozco? Más quiero a mi perro Los tíos de hoy en día Son todos unos cerdos Pero si vosotras a la mínima Bajáis las bragas Las uñas de hoy en día Son todas unas cuerdas ¿A cuántos más tíos conozco? Más quiero a mi perro Los tíos de hoy en día Son todos unos cerdos Pero si vosotras a la mínima Bajáis las bragas Las uñas de hoy en día Son todas unas cuerdas Superficial Es total, o sea da igual Y que tú eres diferente, que eres especial Va, no me seas egoísta ¿Alguna vez has pensado en alguien que no seas tú mismo? Te engañate, hazte la distinta a tus pintas De megacuerra Pasas fotos desnuda, haciendo posturas desproporcionadas Cerda en la webcam, solo te enfocas a las tetas Buscáis fama, dinero, pollas y un futuro sin método Todo el barrio te conoce, pero no solo de vista Juegas con los tíos solo pa' tenerlos en tu lista Los tíos son triunfadores, pero las tías son las ¿Quieres hacerlo sin condón y que además dentro se os corran? ¿Quién se dé por aludida? Solo buscáis sexo Tu novio que sea más grande, tenga coche y no tenga la esto Es un malote Si no tienes lo que quieres, te mosquea Tienes novio y por el messenger con cualquiera tontea El jugador también forma parte del juego Y en lo presente Conmigo alguna lo intentó, pero pasó a ser mi juguete Colorete, palmo, fete, pa' estar más guapa o más mona Pinta labios pa' marcar la polla Esta noche comas Una tía solo se fija en si uno es guapo o está bueno ¿Que os fijáis en los ojos? El color es lo primero, luego en la sonrisa Y en realidad es el paquete Si papá no te deja salir de fiesta, escápate Hazte un tatu guapo que no se note si haces los cuernos ¿Conoces a una tía al primer día y ella te dice te quiere? Coned fotos raras en vuestro querido photolog Con paranoia es que ni tú misma entiendes en tu plan Don dale, no, dale donde duelen No te creas sus mentiras, no dejes que te las cuelen Le pasan una foto increíble y dicen En esta salgo mal No es que ser una niña guarra hoy en día es lo normal A cuantos más tíos conozco, más quiero a mi perro Los tíos de hoy en día son todos unos cerdos Pero si vosotras a la mínima bajáis las bragas Las niñas de hoy en día son todas unas guarras A cuantos más tíos conozco, más quiero a mi perro Los tíos de hoy en día son todos unos cerdos Pero si vosotras a la mínima bajáis las bragas Las niñas de hoy en día son todas unas guarras Son todas unas guarras Son todas unas guarras Son todas unas guarras Son todas unas guarras